Luego que el presidente Evo Morales promulgara en junio el decreto supremo 3578 que crea el Fondo Complementario de Jubilación del Transporte Público, el cual será financiado con el aporte de los choferes por la compra de diésel, gasolina y gas natural vehicular en las estaciones de servicio del país, el sector percibirá hasta 725 bolivianos al mes. Los primeros beneficiarios van a ser los compañeros de 60 años arriba que van a recibir una renta fija. La edad de jubilación será a partir de los 60 años y el aporte será del mismo chofer según la cantidad de compras de combustible y de acuerdo al porcentaje que se defina en el decreto reglamentario, en función a la cantidad de potenciales jubilados que tenga tanto el transporte sindical como libre. Sin embargo, nosotros hemos reiterado que compañeros de 60 años arriba ya no van a poder ellos registrarse porque muchos ya no están trabajando, no están en actividad, entonces son muy pocos los que tendrían que hacer el consumo en el combustible, pero sin embargo de 50 años abajo sí se va a recibir nuevamente y consideramos que vamos a llegar a unos 150 mil y en el mejor de los casos a 200 mil compañeros choferes. El decreto pretende beneficiar a 84 mil choferes sin necesidad de subir el costo de los pasajes, del transporte público o del precio del combustible. Por su parte, el ministro de Economía daba a conocer en su momento que existen más de 10 mil personas entre 50 y 60 años que se beneficiarán con la jubilación. Importante mencionar que al haber ingresado al sistema de pensiones, el sector de choferes, las familias de los mismos que sufran un accidente y pierdan la vida, podrán tramitar una renta, al igual que aquel aportante que quede impedido de trabajar por un accidente.